Good morning, babies! Bueno, hoy estoy por la calle porque viene un coche, ¿verdad? Hoy estoy por la calle porque con el gordo sí iba a andar pero yo solo por donde iba no me atrevía entonces cogí en una recuerta el pueblo más arreglado he hecho como que iba a recorrer por la gente que me vea y pues sabía andar para ponerme un poquito en forma porque es hora y he empezado en marzo con un buen pie, atentando todos los días y a los fines de semana creo que descansaré no sé si iré con el gordo porque yo ya venía hasta el niño y es viernes y no tengo que ir por la tarde ni tengo que dar clases por la tarde entonces aquí empieza mi fin de semana Mientras una se pinta las uñas esta cosita de aquí está aquí conmigo que sí, Chloe y yo pues estoy aquí con estos pelos porque me voy a pintar las uñas y son las, el gordo viene sobre las seis o cuatro, son las cuatro menos cuarto y siempre se ve las como por ahí, os habéis dado cuenta de una maniática y siempre me doy cuenta porque tengo este tono de aquí de Kiko yo lo voy a explicar que es el 287 tengo este, tengo este, el 362 que más, que más tengo el 254 tengo el 240 y del rojo ya, si este es el Chinatown y eso pero mirad tengo todos estos tonos de aquí ¿vale? de la... rojo nomás de Kiko ¿vale? después tengo mayormente porque este ya hace tiempo que me lo compré pero yo ahora solamente me compro de Kiko y de todos estos tonos que veis aquí solamente me pongo este me encanta este como me queda es el 262 y me encantó y eso, quiero decir eso que a lo mejor voy a unir al vlog de hoy con el de mañana y... mmm... nada que eso me voy a pintar las uñas y digo ojo, hace mucho tiempo que no hablo ¡hello! ¡gordo! ¡hola! es que me estoy poniendo azopato pues hoy estamos a... sábado, sábado yo me... yo creo que era viable me acabo de grabar el pelo como siempre y vamos a ir al mercadona mercadona y... ayer no grabé con el gordo porque... vino a las 6... no... 7 casi casi 7 cosas así y claro pues ya estábamos hablando de cómo lo habéis ido tal y cual entonces pues no... no grabé pero ya estamos aquí ya es que hoy nos hemos levantado medio tempranito pero hemos desayunado sobre las 12 no tenemos hambre ni nada y entonces vamos a ir al mercadona porque de esta semana nos hemos hecho la compra entonces pues vamos a ir al mercadona mercadona y... aquí están los perrillos y... y eso y nada que mira como me ha puesto ya de negra está el muñequito no lo apreciáis pero como para mí está negro y lo voy a lavar vamos gordo Lari, ¿dónde vas? Uy, que no sé pararlo pero... ahora ¡ay! jajaja 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 pues... vamos a el mercadona venga venga no, 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 no... de queso jajajaja no, 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 no no, no, no sí pues... retratamela ahí Esto que es inmortalizado toda la vida Vamos a ver Espérate, ¿y dónde está? A ver un ladito que es más apreventable Mira, mira que me ha tirado a veces Cuando le he vuelto la tarta para que salga Bueno, no pasa nada Viene por aquí Esto vuela, ¿eh? Bueno, esto es para ustedes ¡Guau! No, no hice más ¡Guau! Dime cuánto Bueno, pues nos vamos a despedir del vlog No vamos a dormir Son las cuatro y diez, las cinco menos cuatro y diez Yo creo que ya ahora tengo unas caras muertas Lo sé, pero antes de nada Queríamos saludar a Agustina, ¿te acuerdas? Que me lo dijo a su hermano O eso me puso que la saludara, que si por favor Lo podía saludar y claro que sí, que muchos besitos Te le damos un besito Y nada, ya después del saludo a Agustina Pues vamos a dormir Porque estamos un poco muy cansados Y nada, que espero que haya gustado Y que nos vamos en el próximo vlog ¿No? Sí Adiós Bye, bye Adiós 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 Adiós